Mis niñas, estuve haciendo este dulce y se los voy a estar compartiendo por si acaso lo quieren hacer porque yo sé que a ustedes les encanta lo dulce, es como un bocadito de helado y queda delicioso. Estuve haciendo la panetera, ya ustedes saben cómo es que yo la hago y para mochitas nuevas tengo ya el video anclado en mi perfil por si acaso lo quieren ver. Estuve utilizando 5 huevos, a mí me gusta separar lo que es las claras de las yemas y de ahí estuve haciendo un merengue, ya cuando está a punto de nieve lo que hago es ponerle una tacita de azúcar, hago el merengue y después le voy poniendo una tacita de harina con una cucharadita de polvo para hornear y también lo voy intercalando con lo que son las yemas. De ahí lo que hago es ponerla en la olla reina por 45 minutos y miren cómo queda, queda súper blandita, queda deliciosa, de verdad que no se van a arrepentir si la hacen así porque queda bien rica. Ya de ahí lo que hago es cortarla a la mitad y le voy a estar poniendo el helado de chocolate. Yo voy a estar utilizando este pero ustedes pueden utilizar el que a ustedes les guste. Queda súper rica, miren qué blandita queda esa masa. De ahí la pongo como en un pozoito así que redondito del tamaño de lo que es la panetela para que quede bien, así bien complecita para que quede bien y no se desarme. Ya de ahí le voy poniendo lo que es el helado. La cantidad de helado ya depende del gusto de ustedes y también el sabor que ustedes le quieran poner. De ahí lo voy haciendo con una cucharadita, con lo que ustedes quieran se lo van poniendo así por toda la panetela y ya cuando terminen lo que hacen es ponerle la otra parte encima. Ya cuando terminen de ponerle la cantidad de helado que ustedes quieran, lo que hacen es ponerle por encima un papelito, unos nailitos esos de la cocina para que quede así bien tapadita y de ahí lo van a llevar al congelador. Mínimo por cuatro horas, mis amores, aquí son desesperados. Yo lo saqué a las dos horas porque ustedes saben que en esta casa les encanta lo dulce y son desesperados. No esperan el tiempo que es, pero bueno, ustedes sí esperen por lo menos mínimo cuatro horas para que se ponga bien congeladito así, bien frito y quede bien compacto lo que es el helado, bien puestecito así, bien bonito. Mis niñas, y como hay un rumor por ahí de que van a quitar TikTok, les voy a estar dejando mi Instagram y mi YouTube. Yo también tengo un Facebook, me lo acabé de abrir hace un poquito, pero si quieren seguirme por allá y así vamos a seguir viendo lo que es las receticas y todas las cositas que les voy a ir compartiendo porque parece que Tito ahora sí lo van a quitar mis amores. Así que ya saben, si quieren seguirme por las otras cuentas mías, se los voy a estar dejando en mi perfil. Ya aquí pasaron las dos horas. Si quieren, cuando lo vayan a ponerle el nailito, mis amores, para que no le pase lo mismo que a mí, se lo ponen por debajo también para que no se les pegue. A mí se me estuvo pegando a lo que es el envase donde lo estuve poniendo y se perdió como la cascarita de la panetela. Pero bueno, como es para aquí, no importa, pero quedó deliciosa. Y miren, ya ustedes le ponen por encima lo que ustedes quieran y la adornan como a ustedes también les guste. Si quieren un merenguito o una cosita, un chocolatito, lo que ustedes quieran. Espero que les haya gustado.